El Popocatépetl ha empezado a hacer exhalaciones con humos de más de 2 kilómetros de altura que se disipan y se mueven por una buena parte de México en el entorno de donde está el Popo A eso se le suma viento que viene de África con polvo del Zara y es una situación pues muy polvorienta que tiene uno que saber para no respirar tan fuerte Entonces yo he hecho esta décima Polvo del Zara Nos informa una noticia que vienen polvos del Zara y que quien los respirara si no resopla se asfixia Mas no todo se estropicia pues algo bueno traen ellos Harta caca de camellos que es abono del desierto Ya sea mentira o sea cierto Aguantemos los resuellos